La Nueva de Paquito Reina Adiós me voy, me voy de tu lado Buscando un amor no me haga llorar Adiós me voy, me voy de tu lado Buscando un amor no me haga llorar Buscando un amor no me haga llorar Me voy de tu lado Al fin hallará con suelo mi alma Al fin hallará con suelo mi alma Tremendo dolor causó tu amor Tremendo dolor causó tu amor Al fin hallará con suelo mi alma Al fin hallará con suelo mi alma Tremendo dolor causó tu amor Pues tanto dolor causó tu amor Me voy de tu lado Y como baila Paquito Reina Y como baila Paquito Reina, mi siguiente esposa, Karina Torres Tú, tú, estás escuchando Ríe, ríe, la tierra revienta Me voy de tu lado Me voy de tu lado Y desde el cielo Victoria Acuña Dale, cariño Dale, cariño Adiós me voy, me voy de tu lado Adiós me voy, me voy de tu lado Buscando un amor no me haga llorar Buscando un amor no me haga llorar Buscando un amor no me haga llorar Me voy de tu lado Me voy de tu lado Me voy de tu lado Oye, pitón Vamos gozas Así nomás ¡Heroa! Tres, 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 tres Gracias por ver el video.